A lo mejor has entrado al vídeo pensando, bueno, tengo 10 minutitos libres de mi vida, 15, y voy a ver que me cuenta Fons de la carrera. No, vale, no, o sea, mira ahí abajo, mira ahí abajo donde lo pone, no sé si es aquí o aquí, nunca me acuerdo bien, no sé señalar bien con la cámara, porque como se pone modo espejo, pues me pierdo, pero mira bien ahí abajo, si no pone 30 o 40 minutos, algo he hecho muy mal, o sea, algo, algo he hecho muy mal porque esta carrera es para hablar 30 o 40 minutos, ya lo siento, ya lo siento, pero es que pasaron demasiadas cosas, demasiadas cosas, tanto en la carrera como en la post-carrera, que estuvimos en directo aquí en Formula Fons, que lo tendréis luego en descripción, vale, para si queréis verlo después, eso fueron 1 hora y 57 minutos, vale, aquí obviamente espero que el vídeo dure menos, pero no va a ser mucho menos, eh. El caso es que ayer terminó el Gran Premio de Brasil, bastante tarde, después de la carrera, hasta que se resolvió la clasificación oficial, y fue una de esas carreras de las que enamoran, sinceramente de las que enamoran, de las que enamoran porque demuestran que no hace falta que se esté luchando por un mundial o por un campeonato de constructores, no hace falta que esté en juego para tener buenas carreras, para tener buen espectáculo. Yo a principios de la semana pasada subí un vídeo que era 5 razones para seguir viendo Fórmula 1, a pesar de que estuviera decidido estos dos títulos, y ayer es que quedó claro todo lo que decía, cada carrera es un mundo, cada carrera es una aventura distinta, cada carrera es un evento, es un espectáculo en sí. Ayer nadie se jugaba prácticamente nada, no se juega ya nadie, casi nada importante, que queda por decidir el sexto puesto del mundial, que se ha puesto interesantísimo, o el tercero del mundial, que ya se ha decidido prácticamente, queda por decidir alguna posición en el campeonato de constructores, da igual, eso es lo de menos, lo importante es que cada carrera, y encima ahora con pilotos, sin jugarse casi nada, es un espectáculo. Y ayer, ayer, vimos por qué la Fórmula 1 es un... Y no me quiero alargar más en la introducción, porque de verdad son muchos temas de los que hay que hablar, va a haber muchos que me deje fuera, porque va a ser largo el vídeo, así que si queréis vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a empezar ya para ir hablando de cada temita de una carrera que es que Interlagos debería ser sagrado, y por desgracia no lo es, y seguramente el año que viene vivamos la última carrera en Interlagos. Y no es por culpa de la Fórmula 1, que la gente no achaque la culpa a la Fórmula 1, la Fórmula 1 quiere tener Interlagos en el calendario, es el gobierno de Brasil el que quiere mover la carrera a Río de Janeiro, ¿vale? En 2021. Veremos qué pasa, ojalá dieran marcha atrás, pero... Bueno, disfrutemos si no de Interlagos mientras podamos. Bueno, no sé cómo he ordenado todo esto, pero me los he apuntado como se me han ido ocurriendo, ¿vale? Los temas de la carrera. Y vamos a empezar por, bueno, el más evidente. Al final es casi de lo que menos se habla, pero el más evidente que es la victoria. La victoria de Max Verstappen. El único piloto del Top 6, ¿vale? El único piloto de los 6 mejores coches de la parrilla, que salió indemne de todo tipo de incidentes y todo tipo de accidentes y todo tipo de roturas, ¿no? El único que no le pasó nada, pero es que además tuvo un ritmo espectacular. Tuvo un ritmo de carrera que solo él sabe sacarle a ese Red Bull, a pesar de que Albon lo hizo muy bien, luego hablamos de él. Pero un ritmo de carrera espectacular, superior a Mercedes en todo momento, superior a Hamilton en todo momento, atacándole cuando hacía falta, ¿vale? Atacando en la salida de box, en las circunstancias. Pusieron a Hamilton un momento por delante, le pasó en pista una actuación de 10. O sea, 10 de 10 en Film Affinity. No hay más que decir sobre Max Verstappen. Espectacular. Una de esas carreras en las que dices, si Max Verstappen pudiera mantener la concentración tan bien como la ha mantenido hoy, era campeón del mundo antes de verano todos los años. O sea, una carrera en la que te demuestra Max Verstappen por qué está un escalón por encima de casi cualquier compañero que le puedan poner al lado. Y por qué muchos le vemos como un potencial campeón del mundo, pero vamos, con una estrella encima que no puede con él. O sea, del brillo que echa a veces te ciega, ¿no? Si miras. Entonces, una carrera perfecta de Max Verstappen. Una salida perfecta de Max Verstappen. Que esto quizá era uno de los puntos más achacables a sus atributos, ¿no? Como piloto. Las salidas. No le recordábamos buenas salidas a Max Verstappen, sobre todo buenas salidas desde la pole, ¿no? Le hemos recordado bastantes fallos. Equivocarse, perder posiciones y luego remontarlas y ganar. Pero bueno, perder posiciones en salida. Y ayer hizo una salida de 10. Igual, en serio. Es que 10. La carrera de Verstappen ayer fue de 10. Y a pesar de todo lo que pasó, después que luego hablaremos, para mí es que podría ser el piloto de la carrera. Aunque entiendo quien quiera poner de piloto a la carrera al que hizo segundo y al que hizo tercero, que ahora vamos con ello. Pero de verdad, una actuación espectacular de Verstappen. Quiero ver siempre a Verstappen así, ¿no? Sin ningún fallo de concentración, sin ninguna maniobra fuera de lo común en la suciedad, ¿no? Alguna vez que se pasa de sucio, las cosas como son. Un Verstappen espectacular en contraposición del Hamilton más desquiciado que recuerdo esta temporada. Y le hemos visto en algún momento también bastante desquiciado. Pero lo de ayer fue detrás. Y es raro verle así, es raro, pero es que estuvo toda la carrera protestando. Parecía Grosjean, o sea, había momentos en los que decía. Pero bueno, ¿qué ha hecho Grosjean? ¿Se ha sacado el alma? ¿Lo ha enviado por el pado que le ha caído encima de Hamilton? No me lo explico, ¿vale? O sea, una actitud de... Muy poco de lo que tenemos acostumbrado por parte de Mr. Wonderful, ¿no? O sea, una actitud muy, 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 muy negativa todo el rato. Chicos, nos hemos equivocado con las ruedas. No teníamos que haber puesto las ruedas, teníamos que haber puesto medios. ¿Cuándo vamos a parar? Venga, no sé qué. O sea, muy, muy protestón Lewis Hamilton con su propio equipo y eso. Toda la carrera protestando, es raro verle así. Y de hecho, para mí este desquiciamiento que era encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desquiciamiento, no sé si existe como palabra, pero no está nada mal, se debería aplicar. Este desquicio constante que llevaba Lewis Hamilton en el vehículo ayer, le hizo para mí cometer un error con Alex Albon, ¿vale? Y esto entiendo que da para debate la acción, pero yo no veo nada de responsabilidad de Alex Albon. En serio, nada. O sea, Hamilton no llega a tener ni una pared del coche en paralelo al coche de Albon como para lanzarse así en esa curva. Albon hace la curva normal porque por detrás Hamilton no estaba ni cerca, ¿vale? Se intenta lanzar de una forma demasiado optimista, como pusieron en la propia página web de la Fórmula 1, que para mí es muy relativo porque eso lo hace Magnus. Y en vez de un movimiento optimista lo llamamos movimiento suicida, pero bueno, cada piloto tiene la reputación que tiene. Y ganada, por supuesto. Pero una acción bastante, para mí evidente, de sanción de 5 segundos. Sobre todo, teniendo en cuenta que, bastantes vueltas antes, a Ricciardo le habían caído 5 segundos por una acción bastante más leve con Kevin Magnussen. Una acción en la cual Ricciardo se equivoca, sí, es cierto, y es responsable de ese incidente. Pero para mí no tendría que haber tenido sanción la de Ricciardo y Magnussen. Pero ahora, si a esa acción le metías 5 segundos de sanción, en la misma carrera, ¿vale? En la misma carrera, porque lo de la inconsistencia de sanciones de la FIA es súper evidente, ¿no? De una carrera a otra. Pero en la misma carrera no podías dejar pasar esa de Hamilton sin mínimo 5 segundos también. Que yo, para mí, la de Ricciardo no tenía que tener sanción y la de Hamilton sí, ¿vale? Porque me parece más grave, me parece un movimiento más bruto el de Hamilton respecto al de Ricciardo, ¿no? Pero bueno, esto es muy relativo y muy discutible, no es como yo lo veo. Al final estos apuntes son opinión subjetiva mía, yo no puedo tener la objetividad completa. Y no lo digo porque el cuarto fuera Sainz y quisiera el podio de Sainz que luego al final sucedió, sino porque de verdad considero que arruina la carrera de Alex Albon en una maniobra en la que Hamilton no tenía ninguna opción de salir de esa maniobra con otra cosa que no fuera el toque con Albon. No lo había, o sea, entra prácticamente así. Es que no veo que otra consecuencia podría haber tenido esa maniobra que la que tuvo. Entonces, para mí es una sanción justa a Lewis Hamilton. Llega un poco tarde porque quisieron llamarlos a declarar ante los comisarios y tal. Pero bueno, una sanción bastante justa con una ruina de carrera para Alex Albon que se estaba ganando en ese segundo puesto. Que Alex Albon le había hecho genial. Esta vez estaba un poquito por encima de lo mínimo, ¿no? Estábamos acostumbrados a que Albon haya cumplido con el mínimo en todas las carreras. Haya cumplido con, oye, pues siempre estar el sexto, el quinto, donde esté el último mejor coche, estar el ahí. Esta carrera, sin embargo, está demostrando estar un poquito por encima. Haciéndole un adelantamiento por el exterior a Sebastian Vettel. Espectacular, pero espectacular. O sea, ya luchando con los Ferrari, en fin. Estaba muy bien Alex Albon ayer. Con una confianza renovada, gracias a su renovación, vaya. Para el año 2020 se le notaba, ¿no? Y Hamilton la arruina la carrera. Las cosas como son, Hamilton la arruina la carrera. Así que, de verdad, es que la arruina el podio al tailandés. Y es curiosísimo que Albon no haya conseguido un podio. Y los otros dos pilotos de Toro Rosso esta temporada, sí, ¿no? Pero bueno, le caerá, ¿vale? Caerá más pronto que tarde el podio a Albon. Desde luego, no va a tener que tener prisa por conseguirlo. Pero, bueno, en fin. Al final acabó 14. Por cierto, no abandonó, ¿vale? Y Hamilton acabó séptimo. Después de todas las sanciones. Pero, insisto que fue una maniobra bastante fea de Hamilton. Porque, sinceramente, si hubiera tenido más paciencia y no hubiera estado tan desquiciado. Lo hubiera pasado tres curvas después, ¿vale? O sea, porque obviamente el coche de Hamilton es mejor que el de Alex Albon. Pero bueno, esto es así. O sea, la Fórmula 1 es así. A veces hasta los mejores, como creo que Lewis Hamilton lo es indiscutiblemente. Pueden cometer fallos. Y ya está, nadie es perfecto en esta competición. Y anoche, pues, vimos a uno de los peores Hamilton de la temporada. Nada, que aún así, es que fijaos lo que tiene Hamilton y lo que tiene Mercedes. Que en una carrera bastante mala de Mercedes. Por la rotura luego de botas de la que luego hablaremos. Y con un Hamilton bastante desquiciado y con una sanción y todo tal. Aún así, quedó séptimo el coche. O sea, aún así sumaron puntos. Porque es lo que ha tenido Mercedes este año. Incluso en las carreras malas. Incluso en los momentos malos. Han conseguido puntuar, sacar algo siempre en todas las carreras. Y contra eso es que es muy difícil competir. Y ahora vamos con uno de los máximos protagonistas de la carrera de ayer. Que fue lo de Pierre Gasly. Lo de Pierre Gasly. Es que es increíble. De verdad es que es increíble. Es increíble. La Fórmula 1 tiene algunas historias totalmente fuera de la lógica. Totalmente fuera de la lógica. Y esta es una de ellas. O sea, es que no hay más. O sea, no solo acabó segundo la carrera, ¿vale? No solamente acabó en segunda posición. Sino que le aguantó un sprint final a Lewis Hamilton. O sea, al mejor coche de la era híbrida. Desde 2014. Al coche más potente de la era híbrida. Al Mercedes de Hamilton. Al coche campeón del mundo. Al coche campeón de constructores. Un Torre Rosso Honda. Un Torre Rosso Honda. Que hace dos años. Honda era un meme. Le aguantó un sprint final. Por fuera. A Lewis Hamilton. Pierre Gasly. O sea. Es que no hay por dónde cogerlo. Evidentemente tendrá un pequeño resquicio de lógica. En el sentido de que Hamilton iba con el alerón dañado. Y quizá no pudo coger tanta velocidad en las curvas de antes. Y que Gasly gestionó, creo muy bien, la potencia de su coche. Para gastarla toda en esa recta. Pero no deja de ser un momento. Que para mí. Para mí fue. Mira que pasaron cosas. Pero para mí fue el momento de la carrera. Ese sprint. Esa drag race. Como lo llamaron algunos. Fue espectacular. Yo estaba chillando en el salón. Cuando Gasly es un piloto que ni me va ni me viene. Las cosas como son. Yo me he hinchado a hablar aquí de Pierre Gasly bastante mal. En su primera mitad de temporada. Porque lo hizo muy mal con Red Bull. Las cosas como son. Pero ayer estaba. Vamos Gasly. Aguanta carajo. Era más de Gasly que el padre de Gasly. O sea. Es lo bonito que tiene la Fórmula 1. Es lo que comentaba el otro día. Vamos a disfrutar de todos los pilotos. De todas las circunstancias que suceden en la carrera. Porque lo disfrutas el doble. Si solo vas con un equipo. Si solo vas con un piloto. Si solo apoyas a unos o a otros. No eres capaz de disfrutar de lo que pasó ayer. O sea. De cosas como las que pasaron ayer. Es que fue increíble. O sea. De verdad. Yo. Ese momento en el cual llegan a la última curva. Se ponen en paralelo. Hamilton por el interior. Con el coche. Con el alerón medio roto. Ese sprint. Sabiendo como Gasly aguantaba yo. En serio. Estaba en el salón chillando. O sea. Chillando. Por no sé muy bien qué. Porque. Insisto. Me daba poco igual. Quien fuera segundo o tercero. Me hacía ilusión que no fuera Gasly. Por todo lo que ha tenido que pasar. Por la historia de superación. Que supone. Haber alcanzado el mismo año. Tu punto más bajo de la carrera. El punto más bajo de la carrera de Pierre Gasly. Que es. El pobre rendimiento que tuvo con Red Bull. Y a la vez. Conseguir un segundo puesto. Con un toro raso. Que es el coche inferior. O sea. Después de que te degraden al equipo B. De que prácticamente te manden a. Al equipo B. Y porque no tienen a otros a los que subir ahí. Vas. Y haces un segundo puesto. O sea. La historia de superación. Es. Es increíble. Es preciosa. Y para mí es. Mucho más meritorio. Este segundo puesto de Pierre Gasly. En. En. En Interlagos. En el Gran Premio de Brasil. Que aquel tercero que consiguió Kiviat. Esta misma temporada. Que lo de toro raso. Es espectacular. Esta misma temporada que consiguió Kiviat. En Alemania. ¿Por qué? Vale. Lo explico rápido. En esta carrera. Pierre Gasly estaba siendo un carrerón. Estaba siendo el mejor del resto. Y el mejor del resto. En una carrera. En la que cinco de los seis coches del top six. Tienen problemas. Es el segundo. O sea. Digamos que es un segundo puesto. Totalmente justo. Totalmente merecido. Sin. Evidentemente. Con circunstancias locas. Como es que cinco de los seis primeros coches. Les pase algo. Pero sin. Lotería total. Como si fue en Alemania. ¿No? Recordemos que en Alemania. Kiviat. No estaba haciendo una carrera. Precisamente buena. De hecho. Le paran. Y tiene suerte con los safety car. Porque prácticamente. No tenía nada que perder. Y es un golpe de lotería. Que al final se encontró. A pocas vueltas del final. En segunda posición. Y luego le pasó Vete. Aquí no. Aquí Gasly fue. En todo momento. El mejor del resto. O sea. Estuvo con su doloroso. Un pasito por encima del resto. De los que están en su liga. Entonces. Es muy merecido. Este segundo puesto de Gasly. Y para mí. Mucho más meritorio. Que el de Kiviat también. Por supuesto. Hay que estar ahí. Y hay que defender la posición. Y hay que mantener la calma. Y tal. Pero este me pareció. Mucho más. Mucho más meritorio. Sí. Y Kiviat le encanta. Lo sabéis. Y me gusta más incluso que Gasly. Y Gasly no es un piloto de mi devoción. O sea. A pesar de esto. Yo soy una persona que no se deja llevar por pasiones puntuales. Y creo que está recuperando su forma. Pero falta por ver todavía que es capaz de hacer Gasly en Fórmula 1. No está dejando dudas. Pero. Esta segunda mitad de temporada. Este nuevo Gasly que estamos viendo en Toro Rosso. Promete mucho. Y ponen un aprieto a Alex Albon. Y incluso a la propia Red Bull. Porque. Claro. Esto. Alex Albon no se puede relajar. Quiero decir. Albon ahora mismo en Red Bull no se puede relajar. Porque es que Gasly. En Toro Rosso. Esto es muy curioso. ¿Vale? Porque. En Red Bull. Alex Albon lo está haciendo mucho mejor. De lo que lo estaba haciendo Pierre Gasly. Pero es que en Toro Rosso. Pierre Gasly lo está haciendo mucho mejor. De lo que estaba haciéndolo Alex Albon en Red Bull. En Toro Rosso. Perdón. O sea. Es complicado. Yo no digo que tengan que volver a cambiar asientos. ¿Eh? No. Eso lo tiene que decir Helmut Marco. Y no lo va a hacer ahora. Ya está confirmado Albon para 2020. Pero si Gasly sigue así. Y Albon no da ese pequeño saltito. Que sí dio ayer. ¿Vale? Que sí dio ayer hasta que tuvo el incidente con Hamilton. De empezar a luchar. No solo por ser sexto. Sino por ser un poquito más. O puede volver a haber un cambio de cromos. O sea. Que Red Bull. Empieza todas las temporadas. Pensando en que tiene cuatro pilotos. Y va subiendo y bajando. Entonces. Se le pone un bonito dilema al equipo Red Bull. ¿No? Y hay muchas ganas de ver que. Que pasa. El caso es que me está encantando. Pierre Gasly. Este Pierre Gasly de Toro Rosso. Me encanta. Es. Mucho mejor Pierre Gasly. Que el de 2017. Para mí. Por lo menos. Que el de 2018. Perdón. Y. No sé. No sé. Es que. Es que son. Son cosas que no. Que no concibes. ¿No? Ver. Ver un Toro Rosso en el podio. Aguantándole un sprint. A. 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 Es que. Es que ayer pasaron muchas cosas. Y muy pocas tenían sentido. O sea. Fijaos lo de cosas que pasaron en la carrera. Que estoy dejando para los 20 minutos que llevamos ya. Lo de Ferrari. Lo de Ferrari. El incidente de Ferrari. Eh. No. No sé ni qué decir. Lo primero vamos a las circunstancias de carrera. ¿Vale? Ferrari. Eh. Otra vez superados en ritmo de carrera por Mercedes y Red Bull. No tan. No tan exagerado como en Estados Unidos. Que fue la hecatombe de rendimiento de Ferrari. Pero sí se les vio que estaban por debajo. Tanto de Mercedes como de Red Bull. Y esta vez incluso por Albon. Y recordemos. El adelantamiento de Albon por fuera a Vettel. Que es espectacular. O sea. Espectacular. Pero es que Ferrari no estuvo. No estuvo. Eh. No estuvo. Y cuando parecía. Que por las circunstancias de la carrera. Por la locura de cosas que habían pasado. Eh. Podían. Yo qué sé. Rescar un podio. Pues. Se tocan entre ellos. Se. Se tocan. Entre ellos. Y abandonan. Y es que no se puede decir. Que esto no se viera a venir. Es que. La tensión que estaba. Que estaba creciendo. Carrera tras carrera. Entre Leclerc y Sebastian Vettel. Mmm. Demostraba que algún día podía pasar esto. Que cualquier momento podía pasar esto. Eh. Y es el. Es el problema. Que. Que tiene. Hacer algo que los aficionados agradecemos mucho. Que es poner dos pilotos. Con un talento similar. Con un nivel de pilotaje similar. Sin un. Uno o dos claro. A competir al mismo equipo. Es lo que creemos todos los aficionados. Pero. Ayer se demostró. Porque los equipos no quieren esto. ¿No? Porque al final. El trabajo en equipo es nulo. Y es incluso negativo. Y un piloto se resta puntos a otro. Y al final que pierdes el equipo. Ayer fue. Fue. Fue una maniobra. Da para temita. Da para temita. En este. En este mundo. Es muy fácil posicionarse del lado. De machacar a uno. Y alabar al otro. Vale. No. No nos gusta ver escalas de grises. Queremos que todo sea blanco y negro. Para poder asociarnos bien a un bando. Y ya está. Y a mí no me gusta eso. Por lo general no me gusta. Y menos con maniobras como las de ayer. Que para mí son bastante discutibles. Es evidente. Es evidente que el gesto. El movimiento un poco raro. Lo hace Sebastian Vettel. Vale. Para quien no vea el incidente. Recta de. La segunda recta del circuito. Vale. La recta después de la SS de Sena. Primero en la SS de Sena. Leclerc adelanta a Sebastian Vettel. De un adelantamiento bastante bueno. Las cosas como son. Y Vettel en esa recta intenta recuperarle. Leclerc le deja al exterior. Vale. Le deja espacio en el exterior. Pero Vettel. Creo. Sinceramente creo. Porque no creo que buscara el toque. Sino que creo que. Para no arriesgarse a pisar hierba. Se quiere echar un poco más al interior. Y Leclerc no cede. Que no digo que sea culpa de Leclerc. De hecho creo que la maniobra de Vettel sobraba. Vale. La maniobra de Vettel sobraba. Pero es una maniobra muy típica. Muy típica que se hace en los adelantamientos en recta. Echarte un poquito hacia el lado donde está el coche. Al que estás intentando adelantar. Para ver si le intimidas un pelín y afloja. Eso es muy típico. Pero es muy típico. Cuando lo haces contra un coche que no es tu compañero de equipo. Cuando lo haces contra tu compañero de equipo. Pasa lo que pasó ayer. Que no cede. Que no cede. Porque probablemente no se lo espere ese gesto. Y termináis los dos fuera. Los dos con pinchazo en rueda. Y fuera de la carrera. Una carrera en la cual Ferrari ayer. Podría haber hecho segundo y tercero. Por todas las circunstancias que pasaron. Por todas las sanciones. Ferrari ayer tendría que haber hecho segundo y tercero. O sea. Pero. Pero. Hicieron. Pues nada. Descalificados los dos. Bueno. Descalificados. Das en fin. Así que. Es que. De verdad. El culpable. Del incidente. Si. Te digo. 60-40 para. Para Vettel. No lo veo como para. Sacrificar a Vettel. Y empezar a decir que está acabado. Y bla bla bla. Todo el texto. Otra vez de. De casi todos los domingos. Porque. Si. Es un poco responsabilidad suya. Pero no creo que sea una cafrada de movimiento. No me parece un movimiento. Eh. No es que es horrible el movimiento. Es que es un error flagrante. No. Me parece. Un exceso de optimismo. Por. Por parte de Sebastian Vettel. ¿Os acordáis que antes lo decía. Lo decía de Hamilton. Aquí yo lo digo de. De Sebastian Vettel. Un exceso de optimismo en el movimiento. No. No sé. Creo que. Se le olvida que su compañero. Eh. Leclerc. No. No tenía por qué ceder. No. Ahí. Y quiere. Pues. Como demostrar. Quien tiene más experiencia aquí. Quien debe ser el número uno. No con ese gesto. Y. Y Leclerc. Pues no. No se deja. Vale. No se deja. Mmm. Insisto. No. No sé. No sé de quien sería más culpa. No. No me parecía que hubiera tenido que haber sanción. No la hubo. De hecho. Al final. Eh. Esto lo tendrá que solucionar Ferrari. De forma interna. Pero. Es evidente que la dirección deportiva. La dirección deportiva del proyecto Ferrari. Este año ha fracasado. Este año se han perdido muchísimos puntos. Por incidentes entre pilotos. Por desobediencias de órdenes de equipo. Por estrategias que fallan. Porque un piloto tiene que hacer una cosa. Y luego no la hace contra su compañero. Y su compañero se venga. Y tampoco se la va a hacer y tal. O sea. La dirección deportiva. La planificación deportiva del coche. Porque mecánicamente. El Ferrari este año. No ha sido un mal coche. Pero la planificación deportiva. Ha sido un desastre. Y yo no sé quién es el encargado total. De la dirección deportiva del equipo. Creo que maté a Binotto. Vale. Y creo que maté a Binotto. Pero al final. En los equipos de Formula 1. Hay muchas cabezas. Y es. A veces es difícil. Saber qué hace cada uno. Pero. La dirección deportiva de Ferrari. Este año ha sido un fracaso. Y algo tienen que hacer. Y yo creo que ya no vale con coger a los pilotos. Y decirles. Oye tú eres el 1. Tú eres el 2. O decirles. Por favor no os toquéis. Porque eso es evidente. Que eso dice antes de todas las carreras. Aquí tiene que haber un cambio de algo importante en Ferrari. Un cambio de dirección deportiva. Un cambio de estrategia. Y probablemente. Esto signifique. Que tengan que renunciar. O a Leclerc. O a Vettel. Seguramente. Será Vettel. Por la lógica. Que tengan que renunciar a uno de los dos. O bien que uno acepte mucho el papel del piloto secundario. O bien. Que uno se vaya. Y metan. Yo que sé. A Giovinacci. Algo así. Algo. Un piloto. Que les permita. Darle el rol de segundo piloto a ese. Y al otro un rol de primer piloto. Igual que tienen en Mercedes. Igual que tienen en Red Bull. Es la única solución que veo. Para la situación de Ferrari. O bien. Un director deportivo. Un director técnico. Que sea capaz de mantener la calma entre los dos pilotos. Y de que no haya estas tensiones. No lo sé. Que es más probable. Imagino que harán todo lo posible por la opción 2. Pues no creo que quieran desprenderse ni de Vettel ni de Leclerc. Pero desde luego han perdido muchísimos puntos. Por planificación deportiva. Por estrategia deportiva. Por dirección deportiva. O sea. No por la máquina en sí. El Ferrari no es un mal coche. Pero. Han perdido muchos puntos por cosas que no están bien planificadas. Que no son buenas estrategias. Y esto al final a la larga. Provoca la diferencia de puntos que ha habido con Mercedes. Entonces. Ellos verán lo que hacen. ¿Vale? Algo tienen que hacer. Y veremos. ¿No? La temporada por suerte para ellos acaba ya. Queda solo una carrera. Pero. Ayer se tocó el. El punto más alto. De ridículo de Ferrari. Para mí. Porque. Es que. Es que no puedes consentir que tus pilotos se. Se toquen entre ellos. A pesar de que insisto. El incidente. No me pareció. Una cafrada de Vettel. ¿Vale? Ni nada. Pero. No puedes consentir que tus pilotos se. Se pierdan el respeto entre ellos. De esa manera. ¿No? Pero bueno. Esto lo tendrá que solucionar Ferrari. Matiabinoto. No sé quién. Yo no me extrañaría que el año que viene. Entra otro director deportivo en. En Ferrari. A ver qué hace. Pero. Hay muchos problemas. Y. Y yo. De verdad. De verdad. Me alegro mucho. De no ser el director deportivo de Ferrari. Porque os juro. Que no sé qué habría que hacer. No voy a ver agua. Porque. Es que todavía quedan temas de los que hablar. ¿Sabes? O sea. Tú cálmate ahí. Tú estás sentado tranquilo. Haciendo lo que sea. ¿Vale? Pero es que a mí me quedan temas que hablar. Y sí. Lo sé. Estoy aplazando mucho. El. El tema. Casi de lo más importante de la carrera. ¿No? Que fue el de. El de Carlos Sainz. Primer podio. De la historia. De. De Carlos Sainz. Primer podio en Formula 1. Eh. No sé qué decir. Si lo de Gasly es espectacular. Lo de Sainz. Saliendo último. ¿Vale? Saliendo último. Con un motor nuevo. Con el cual no tenía confianza. También no lo había tocado y tal. Eh. Es que. Es que no. Es que. Es que no. No sé qué decir. De verdad. Como decía antes. La Formula 1 a veces tiene unas historias. Que. Que no tienen ningún sentido. Hemos visto a Carlos Sainz. Mil veces. Esta temporada. Ser el mejor del resto. Ser el. Ganador de la Formula 1.5. Quedando por detrás de los seis grandes. Tal. Y en la primera carrera. En la que sale último. Y no lo consigue. ¿Vale? Y no. Y no lo consigue. Porque realmente el mejor del resto. Ayer fue Gasly. Eh. Va y consigue el podio. ¿No? Son. Son cosas. Son historias. Que la lógica no puede explicar. Son historias. Que cuando alguien os diga por la calle. Que la Formula 1 es una competición previsible. Que ya se sabe quién va a ganar. Desde que empieza. Tienes que coger estos datos. En un papel. ¿Vale? A poder ser un papel rugoso fuerte. Y hacerle así en la cara. ¿Vale? Cada vez que. Cada vez que te lo diga. Tienes que llevar el papel siempre en el bolsillo. ¿Vale? Pendiente. Por si alguien te dice eso. Para sacarlo y hacerle así. ¿Vale? Puede ser agresión. Según la policía. Pero si tú se lo explicas bien. Seguro que hasta el policía te aplaude. Así que. Yo os lo recomiendo. Esta actitud en la vida. Es broma. No pegáis a nadie por la calle. Pero. Decirles que. La Formula 1 no tiene nada de previsible. Fue una carrera. En la que. En todo momento. Carlos Sainz sabía. Que tenía que hacer agresivo. Cuando tenía que serlo. El adelantamiento a Pérez. El adelantamiento a Pérez. En la seser de escena. Eh. De verdad. O sea. Como se mete entre el muro. Y la curva. Y el coche. O sea. Es increíble. Y es una de las cosas. Que más se le ha criticado a Sainz. Durante estos años. En los cuales me incluyo. ¿Vale? Yo también se lo he criticado. Que era. Esa falta de agresividad. A veces no le veíamos. Lo suficientemente agresivo. Ayer fue. Ayer fue. Ayer fue todo perfecto. O sea. Fue todo perfecto. Igual otro 10. Como a Max Verstappen. ¿Vale? O sea. Es que fue perfecto. Igual que Gasly. Y es que los tres estuvieron de 10. Es que. Se podía elegir. Man of the day. De hecho no sé quién fue el driver of the day ayer. Pero cualquiera de los tres me hubiera parecido justo. No. No lo sé quién fue. O sea. Ayer estaba demasiado pendiente de muchas cosas. Y el driver of the day se me pasó por completo. Pero. Insisto. Agresivo cuando tenía que serlo. Y aguantando gomas. Y siendo conservador cuando tenía que serlo. También. Con los neumáticos medios. Porque recordemos que solo fue a una parada. ¿Vale? Solo fue a una parada. Y tuvo suerte. O sea. Evidentemente tuvo suerte con las resalidas del safety car. Si no no estamos hablando hoy de esto. Igual estamos hablando hoy de un noveno puesto. Pero. La suerte al final es un factor importantísimo en Formula 1. Y. En las resalidas del safety car. Supo aguantar muy bien. Me estoy quedando sin voz. ¿Vale? O sea. No sé cuánto va a durar este vídeo. Ni cómo lo voy a acabar. Pero lo voy a intentar. Por. Por mí y por vosotros. Ya que lo estáis viendo. Pero. En las resalidas del safety car. Aguantó a Kimi Raikkonen. De una manera. Espectacular. Con ruedas. Súper gastadas. Aguantó a Kimi Raikkonen. O sea. Un señor que lleva 63 años corriendo en Formula 1. Es que no. Que no aguantó a Jovinachi. Que iba detrás. No. No aguantó a Kimi Raikkonen. ¿Vale? No sé. No sé. ¿Qué podemos decir de Carlos ahí? De verdad. Es que no lo sé. Es que no lo sé. O sea. Y sí. Tuvo suerte. Claro que tuvo suerte. Pero. Salía el último. O sea. Es que salía el último. Es que. Es que fue. Fue no sé. Increíble. Fue un día histórico además. Un día histórico. Que. Además. Lo vimos aquí. En el canal. Hicimos un directo. A los 20 minutos de acabar la carrera. Como todavía no se sabía. Que iba a pasar con el podio de Sainz. Porque insisto. La post carrera. Fue. Casi más tensa que. Que la carrera. Hicimos un directo aquí. Batimos récord de espectadores. Así que gracias a todos los que estuvisteis ahí. Y los que no. Tenéis el vídeo en la descripción. ¿Vale? El directo. Que dura. Dos horas. En los cuales estuvimos. Pues pendientes de todo lo que pasaba después. ¿No? Más o menos a los 40 minutos de acabar la carrera. Se confirmó. La sanción a Elvis Hamilton. En los 5 segundos. Por. Pero hubo que esperar otra hora más. A ver. Que pasaba con una supuesta investigación. Algunos pilotos. Que habían usado el DRS. Con bandera amarilla. En el safety car de botas. Safety car. Por cierto. Que es el safety car. Del mayor inven de la historia. Porque no había nada de safety car. O sea. Estaba el coche prácticamente fuera. Y la grúa estaba por fuera. O sea. Que. Pero bueno. Viene genial. O sea. A mí que pongan safety cars. Cuando las carreras estaban un poquito sosas. Como estaba en ese momento. Me parece estupendo. Pero. Fue. Fue un día histórico. ¿No? Y nos quedamos aquí en directo. Insisto. 800 personas récord del canal. Pero de largo. O sea. Porque lo anterior creo que habían sido 400. O sea. Como el doble. Y. Y esperando simplemente eso. La confirmación oficial. ¿No? La oficialidad. Del. Del podio de Carlos Sainz. Que. A los 40 minutos. Se dijo que sí. Que era tercero. Y la cuenta de la Fórmula 1. Puso en Instagram que sí. Y la de Twitter también. Y ya se volvió un meme del directo. Porque eso no quería decir nada. Pero faltaba por saber. Que pasaba con esa investigación de. Del. Del resultado. ¿No? De. De las sanciones. O no. Por las. Por las banderas amarillas. Y los DRS. Y tal. Al final se supo. A la hora y 47 del directo. Está por ahí todo apuntado. En un comentario de alguien muy majo. Que lo ha. Que lo ha dicho. Y. Es que fue. Fue histórico. O sea. Ayer fue historia. Anoche fue historia. Fue el podio número 100. De la historia de España. En Fórmula 1. El. Aquel de. No puedo hablar de verdad. O sea. Me estoy quedando sin voz. Aquel podio de Alfonso Deportago. En los 60. Luego el de De La Rosa. El de Carlos Sainz. De ayer. Y los 97. De Fernando Alonso. ¿No? Pues obviamente formaban los. Los 100 podios. En Fórmula 1. Un dato histórico. Insisto. Algo histórico. ¿No? El primer podio de Carlos Sainz. Y además. Un podio. Que lo disfruté. De forma. De forma. Mayor. No sé cómo decirlo. También por esta tensión. Fue un poco triste. Que no hubiera ceremonia de podio normal. Al podio se subió Hamilton. ¿Vale? Y fue un poco triste. Que no fuera una ceremonia de podio normal. Pero bueno. La FIA quiso llamar a Albon. Y a Hamilton. Para la investigación y tal. Hamilton se autoinculpó. Del incidente en rueda de prensa. Y luego creo que no se quiso defender. Entre los comisarios. Pero. Fue. Aún así. La tensión y la espera. Creo que hizo que la celebración de. De McLaren y de Carlos Sainz. Pues fuera también muy. Muy bonita. ¿No? Yo lo celebré mucho. Porque además. Se ve venir que no es el primer podio. Que vamos a celebrar de Carlos Sainz. Vamos a tardar bastante. Creo en celebrar el segundo. Las cosas como son. McLaren aún está lejos. De Red Bull. Y de Ferrari. Y de Mercedes. Pero se ve venir que no va a ser el. El primero. ¿No? Yo me acuerdo en el año 2006. En la carrera. En Hungría 2006. Que fue una carrera. Que a mí me hizo cambiar muchas cosas. De mi forma de concebir la Fórmula 1. ¿No? Digamos que hasta ese momento. Lo he contado varias veces. Pero lo cuento otra vez. Yo veía la Fórmula 1. Por y para Fernando Alonso. ¿Vale? Yo. Pues oye. Yo era ver a Fernando Alonso por la mañana. No era ver la Fórmula 1. Y sin embargo. En aquella carrera. Fernando Alonso abandonó. Por la famosa tuerca y tal. Y un tal Pedro de la Rosa. Se quedó en pista. En muy buena posición. O sea. Con. Con muchas opciones. A conseguir podio. Y recuerdo celebrar aquel segundo puesto. De Pedro Martínez de la Rosa. Con. Con una ilusión especial. Incluso mayor que la de ayer. Porque en aquel momento. Si veías. Que. Que. Probablemente. Iba a ser el único. Como lo fue. ¿No? De. De de la Rosa. Por razones evidentes. Ahí era un piloto sustituto. Estaba sustituyendo. Si no me equivoco. A Juan Pablo Montoya. Y. Y no tenía. No iba a tener muchas más oportunidades. De conseguir un podio. ¿No? Entonces me acuerdo. Que la locura probablemente fuera mayor. En aquel. En aquel podio. Pero este sin embargo. Se ve venir que no es el. Que no va a ser el único. O sea. No debería ser el único. Vaya. Nunca se sabe. Que no. La historia de la Formula 1. A veces es muy cruel. Pero no. No debería ser el único. No sé. Fue. Fue muy especial todo. Fue muy. Fue muy bonito. Y. No sé. Lo celebré. Estuvo muy bien aquí el directo. De verdad. Todos tensos. Estamos todos aquí. En el. En el chat. Hablando de. A ver. Que dicen tal. No sé. Fue algo. No lo iba a dejar público el vídeo. Porque normalmente los directos. Me gusta hacerlos. Y ya los dejo en oculto. O lo que sea. Pero el de anoche. Pensé que era un momento histórico. Y podía estar muy. Muy bien. Mantenerlo en el canal. Como algo. Pues eso. Para. Para la historia. ¿No? Así que. Muy contento. Yo. De verdad. Y lo digo. ¿Vale? Lo he dicho antes. Pero lo digo otra vez. La. No creo que la sanción a Hamilton. Fuera injusta. ¿Vale? Y no quería que le sancionaran por el podio de Sainz. De verdad. Creo que la sanción a Hamilton es justa. Ya está. No. No hay más. Eh. No. Y no porque Sainz fuera al cuarto. Y el podio se lo llevara a él. De verdad. Creo que la maniobra de Hamilton es. Demasiado agresiva. En un momento en el que no hacía falta. Y se carga la carga de otro piloto. Y tenían que ser cinco segundos. Sí o sí. Sobre todo por lo de Riquierde y Magnus en antes. ¿Vale? No lo sé. Y de verdad. Si no hubiera conseguido el podio de Carlos Sainz. Estaría contento igual. Porque un cuarto puesto. Hubiera sido una burrada. O sea. Exactamente igual. ¿No? Pero. Bueno. Entiendo que habrá quien diga en comentarios. Estoy ya completamente sin voz. O sea. Este vídeo es. Ya. Esto ya es alargar el sufrimiento. Porque sí. Pero bueno. Eh. Ya no sé ni lo que digo. O sea. Yo entiendo que habrá quien en comentarios me diga. Que bueno. Pues como eres español. Tal. Sobre todo gente de Sudamérica. ¿No? Como eres español. Pues obviamente. Tú querías que se aceleran a Hamilton. Para lo de Sainz. Tal. Pero no se lo merece. Bueno. Pensad lo que queráis. ¿Vale? O sea. Yo creo que mi objetividad ha quedado muy clara. Durante estos años. Haciendo vídeos. Hablando de Fórmula 1. Pero que bueno. Que ya está. Que si queréis pensar que es por fanatismo. Y tal. Pues adelante. O sea. No. No os lo voy a discutir. ¿Vale? Así que nada. Por fanatismo no. Yo anoche. Viví algo con la Fórmula 1. Que muy pocas competiciones en el mundo. Y muy pocos espectáculos me pueden. Me pueden provocar. No es que sea el momento más histórico de la Fórmula 1. ¿Vale? Pero. Eran tantos años. Sin ver un piloto español en un podio. O sea. Desde Hungría 2014. ¿Vale? De Fernando Alonso. No veíamos un. Un piloto español en el podio. No veíamos un McLaren en el podio. Desde igual 2014 a Australia. ¿Vale? O sea. No sé. No sé. Es que fue un momento muy. Muy. Muy histórico. Pasaron muchas cosas anoche. Y fue muy. Muy bonito de ver. Como nota negativa. Y lo voy a comentar ahora. Aunque lo tenía luego al final apuntado. Y esto de verdad tampoco es una crítica. Porque puedo entender el enfado de un piloto. Y todo lo que tú quieras. Pero me pareció bastante feo que Luis Hamilton. No. No fuera. El que le llevara el trofeo a Carlos Sainz. ¿Vale? Se lo llevó un mecánico. Una bolsita. Tal. Un mecánico. No. Perdón. El team manager del equipo. O algo así. Le llevó el trofeo a una bolsita. Para celebrarlo y tal. Al hospitality y todo eso. Pero creo que Hamilton. Hubiera ganado muchos puntos. De verdad. Y mucho respeto. Si. Si hubiera sido él. El que le hubiera acercado el trofeo a Carlos Sainz. Y es algo que no me gusta de Luis Hamilton. Él se llena la boca de lanzar mensajes bonitos y tal. Y querer venderse como una persona pues muy guay. Todo lo que tú quieras. Pero estas cosas se demuestran con gestos. No con palabras. ¿Vale? Y si tú ayer eras consciente. Como dijo Luis Hamilton. Que el accidente con Albon había sido responsabilidad suya. Por muy enfadado que estés con tu rendimiento deportivo. Por tu carrera. Por lo que sea. Cuando un piloto como Carlos Sainz consigue el primer podio de su carrera deportiva. Tras salir último. Y no lo ha podido celebrar en el propio podio real. En la ceremonia oficial de la Fórmula 1. Me parece que de él mismo debería haber salido el ser él quien le llevará el trofeo. El hacer el gesto. El demostrar que es un campeón de verdad. Que es un gran ejemplo como deportista. Y llevarle el trofeo a Carlos Sainz. Tampoco quiero criticarle a muerte. Porque no sé si habría alguna circunstancia que impidiera esto. No sé si el propio Luis Hamilton a lo mejor tenía un evento publicitario justo después. Y no podía estar. No lo sé. ¿Vale? No lo sé. Entonces tampoco quiero decir. Luis Hamilton es el demoní. ¿Vale? No quiero decirlo. Pero si no había ninguna circunstancia especial. Que a Hamilton. Es decir. Si Hamilton todavía andaba por el circuito. Me parecía un gesto feo. Que no fuera él mismo el que le llevara el trofeo a Carlos Sainz. Porque además es que no es ni un rival tuyo. Es decir. Carlos Sainz no es un rival este año de Luis Hamilton. O sea. Hubiera quedado espectacular. Luis Hamilton haciendo. Pues una ceremonia así un poquito. Un paripé. De entrega de trofeo a Carlos Sainz. ¿No? Pero bueno. No sé. Habrá quien diga que bueno. Es que es un campeón. Estaría fastidiado. ¿Vale? Me parece perfecto. Pero ya con el mundial ganado. Con todo ganado. Con... Habiendo hecho la historia que ya has hecho. Me pareció un detalle... Un detalle feo. Ya está. Pero de verdad. No quiero matarlo. No quiero machacarlo a tope. Porque no sé. Qué circunstancias le llevaron a hacer esto. Y puede ser. Puede ser. Que a lo mejor tuviera un evento publicitario. Dos horas después de la carrera. Y no podía estar. ¿Vale? Quiero pensar eso. O sea. Lo quiero pensar. Porque si no me parece un gesto bastante... Bastante feo de Luis Hamilton. Pero bueno. ¿Qué es lo de menos? Que Sainz lo celebro igual. Y vale lo mismo. O sea. Los puntos son los mismos. El tercer puesto es lo mismo. Y la historia es la misma. Aunque no se viera en la ceremonia del podio. Y ya para acabar. Y por comentarlo también. Lo de los Alfa Romeo cuarto y quinto. ¿No? Kimi Raikkonen y Jovinachi. Pues espectaculares también. Si es que. Ayer fue una carrera en la que al fallar tantos pilotos del top 6. Pues todos estos tenían que estar por ahí. ¿No? Así que igual. Es mejor Kimi de la temporada. También. Muy bien. O sea. Muy bien los dos. O sea. Muy bien. No hicieron nada espectacular. Pero se mantuvieron ahí. Que en las carreras locas es clave. Entonces. No sé. No. No sé. Yo ya me callo. Porque me he quedado sin voz hace un rato. Es decir. O sea. Yo ya. Yo ya estoy sin voz. ¿Vale? O sea. Llevo sin voz desde el minuto 20. No puedo hablar más. No sé cuánto va a durar el vídeo en total. Lo voy a editar ahora. Y voy a intentar que esté público para el día 18 a las 7 de la tarde. Lo voy a intentar. No lo prometo. ¿Vale? Pero. Estoy. Estoy totalmente sin voz. Estoy. No sé. Una carrera. Y de verdad. Y esto lo voy a decir ahora. Ayer no vivimos la mejor carrera del año. Para mí. Hockenheim y Gran Bretaña. En nivel de espectacularidad y total de la carrera. Fueron mejores. Pero es cierto. Que. En tan pocas vueltas. Las cosas que pasaron. Oye. Yo esta carrera igual la pondría a la tercera del. Del campeonato. Nunca me acuerdo de dar nota a todos los grandes premios. Pero a esta le daría un 9 y medio. Y. No sé. No le doy el 10. Mira. No le doy el 10 por la fía. ¿Vale? Porque esto de tener que estar esperando dos horas. Para saber la clasificación final de una carrera. Se carga la seriedad del espectáculo. ¿Vale? No. No. No puede ser. Pero bueno. No pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Al final lo disfrutamos igual incluso más. ¿No? Al final. Después de esta espera tan tensa. Tantas horas sin saber que iba a pasar. Casi que creo que lo celebramos más. ¿No? Yo por lo menos. Ahí tenéis luego el directo. ¿No? Los minutos en los cuales. Van saliendo las noticias. Y en el 1. 1.47 creo que ese es cuando ya celebro el podio de forma oficial. ¿No? De Carlos Sainz. Pero bueno. Ya está. Yo dejo por aquí el vídeo. ¿Tenéis la caja de comentarios para poner lo que queráis? Este vídeo es eterno. Yo creo que este es el vídeo más largo que he hecho en el canal. Pero es que merecía la pena hablar de todo esto. Estoy sin voz. Mañana no voy a poder grabar un vídeo. Y quería hacer más vídeos esta semana. Pero es lo que hay. Qué bien me lo he pasado. Cómo me gusta la Fórmula 1. Cómo me gusta la Fórmula 1. Que llegue ya 2021, hombre. Que esto es muy aburrido. Que esto no hay quien lo soporte. 2021 que venga ya. Por favor. Esto no hay quien lo soporte. Esto es muy previsible. Esto no vale para nada. Este espectáculo ya no. Antes sí que era bueno. Antes sí. No ahora. Ahora no. Es que sois todos tontísimos.